Hola clipetes, un día después de la presentación mundial ya podemos ponerle las manos encima a los nuevos dispositivos de Motorola En esta ocasión tengo en mis manos el nuevo Motorola Moto X Style El más alto de la gama Motorola Aunque podríamos considerar o no el Moto X Play como un phablet En esta ocasión con el Moto X Style no tenemos ningún tipo de duda 5,7 pulgadas con resolución Quad HD 2560 x 1440 píxeles Esto nos da una densidad de píxeles de 520 píxeles por pulgada Una barbaridad, vamos, que no es que no veamos el píxel, es que es imposible, imposible En cualquier caso la pantalla la verdad es que se ve bastante bien, así en un primer contacto Cuenta con protección Corning Gorilla Glass 3 como en el modelo Play Y en la parte frontal una de las cosas que más nos llama la atención es que tiene un flash Aquí, al lado de la cámara de 5 megapíxeles Así nos podemos hacer unos selfies estupendamente iluminados Aunque la verdad es que el flash no nos gusta especialmente mucho Pero que por lo menos le dan un toquecillo más de luz si lo necesitamos Así que si me quiero hacer un selfie bien iluminado, aunque aquí tengo suficiente luz Lo activo y... Y ya estaría, ahí tengo mi cara iluminada Pero además de la cámara frontal pues tiene una cámara trasera La cámara trasera la tenemos aquí, es una cámara con un sensor de 21 megapíxeles Una cámara que según aseguran han empezado de cero Bueno, no es que hayan puesto píxel por píxel Pero sí que no se han basado en las cámaras anteriores para crear esta Algunas de las ventajas que tiene esta cámara con respecto a sus hermanos Es que por ejemplo es capaz de grabar vídeo 4K a 30 fotogramas por segundo Por supuesto lo del vídeo Full HD, etc. Como en el caso del Play Además tiene una cosa bastante singular Que no tienen otras cámaras del mercado en smartphones Y es que es capaz de realizar fotografías con enfoque por detección de fase Para que os hagáis una idea, este es el mismo tipo de enfoque que utilizan las cámaras profesionales Cuenta con un objetivo muy luminoso F2 y según DxO es una de las tres mejores cámaras en esta gama de precios en un smartphone En la parte de abajo tenemos el flash dual LED Es decir, dos LEDs, uno de luz cálida y otro de luz fría Para que tengamos unos tonos de piel sobre todo más naturales A diferencia de los otros Motorola en los que sí que puedes personalizar algo el acabado En este caso lo que vamos a tener es un acabado Eso sí, el que queramos Que puede ser de madera, de bambú, de metal, de piel Aunque luego no lo vamos a poder cambiar Pero desde luego los acabados son súper bonitos y muy elegantes Diseño curvado, estilo Motorola Y un grosor de 11,06 milímetros Un peso de 179 gramos Para este dispositivo que como os decía cuenta con 5,7 pulgadas de pantalla ¿Qué más cosas vemos? Bueno, pues en la parte de arriba tenemos el conector mini jack para unos auriculares Y aquí tenemos la ranura para las tarjetas nano SIM La ranura para las tarjetas nano SIM es exactamente la misma que para las tarjetas micro SD Micro SD hasta 128 GB Sería por esta parte de aquí, estaría la micro SD Y en esta parte de aquí tendríamos la tarjeta nano SIM En este lado de aquí es donde iría la otra nano SIM en el caso en el que fuese dual SIM Como por ejemplo en esta de aquí Que tiene las dos dual SIM Y por el otro lado la tarjeta micro SD De hasta 128 GB Ojo que en el mercado español de momento no van a llegar con dual SIM Si seguimos mirando el aspecto Tenemos aquí el botón de encendido y apagado Control de volumen En la parte de abajo tenemos el conector micro USB En la parte frontal tenemos altavoces ¡Ay! ¡Qué me estrello! Altavoces frontales, estéreo Uno aquí y otro en esta parte de aquí Bueno, es muy difícil jugar con una sola mano, no me juzguéis Su procesador, un Qualcomm Snapdragon 808 a 1,8 GHz Y una memoria RAM de 3 GB El almacenamiento es de 16, de 32 o de 64 GB Ampliable mediante tarjetas micro SD de hasta 128 GB ¿Me estampado? El Motorola Moto X Style es resistente a salpicaduras Bueno, lo llaman resistente al agua porque tiene una certificación IP52 Esto lo protege frente a derrames de líquidos Eso sí, hay que cogerlo y secarlo, no lo podemos sumergir Pero por lo menos sí que confirman esa certificación Que es 5 frente al polvo Es decir, que es bastante más resistente Frente al agua, que sería un 2 Cuenta con el diseño clásico de Motorola Con su pancita aquí en la parte de arriba Más delgadito por los laterales Y alberga una batería de 3000 mAh Que como en el resto de la familia Dicen que le han dado muchísima importancia Y por supuesto cuenta también con el sistema de asistente de Motorola En el que puedes configurar determinadas acciones para ajustarlas a tu vida diaria Cuenta con Android en versión 5.1.1 Y su precio nos han dicho que estaría por 200€ por debajo del precio medio de este tipo de terminales Que si es una alta gama y tal, no sé qué, haciendo una serie de cálculos Pues podría rondar los 500€ 100€ más que el Motorola Moto X Play Pero bueno, esto de momento no está confirmado Así que esta ha sido la preview del Motorola Moto X Style El tope de gama de Motorola Nos vemos en el siguiente videorama